Si la energía no se crea ni se destruye, ¿cómo explicamos la conmoción vital? Ese Big Bang emocional que supone la chispa del primer amor. Deslumbrante. Vivencias cruciales que nos acompañan de por vida. Gracias. Y han inspirado a que escritores y cineastas... Se te ha caído esto. ...naren esos instantes de vitalidad imparable. Te quiero, Charlie. Siempre te he querido. El amor. Es la primera vez. Especial Primer Amor. El lunes 14 de febrero durante todo el día en TCM.